Buenos días son las 9 de la mañana y hoy nos vinimos a la Angelina nosotros vamos a caminar aquí en Cartago, aquí se puede hacer bici y se puede caminar así que hoy vamos a dividir el grupo en dos, los que juegan de locos y los que caminan demasiado los que no saben andar en bici y los que saben andar en bici así que el vídeo va a estar mezclado y aquí también se puede traer animales o sea perros y viene Draco, Tania debería llevar a Draco pero Draco lleva a Tania El sendero es el mismo así que aquí nos vamos tupando con Glory y Trejos que aquí vamos mira la verdad los puteros están chivísimos por ahora vean a vista ya Raja Raja Estamos como 45 minutos caminando y está bonito se siente se siente buena caminadita así que es perfecto, cerquísima, vamos eh, para todos los que les gusta caminar y está lindísimo la verdad Música Muchos cruces pero si uno quiere hacer la vuelta más grande siempre en todas las intersecciones hay que agarrar la izquierda en todas, en el momento que uno quiera devolverse en cualquier punto se da una derecha, agarra la derecha y la derecha lo lleva de vuelta Música 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 El clima está rajado, como siempre San Isidro se luce y llegamos al cucurucho, al potrero más arriba de la finca y a la vista. Hicimos el camino largo. A partir de aquí ya todo es irse para abajo, es más desde aquí donde está, allá abajo es el parqueo donde estábamos. Entonces aquí ya empezamos a bajar, ya ya se fueron en bici y viste increíble, clima increíble. Pasando y terminando nuestra aventura por Angelina, la verdad me gustó demasiado, yo no conocía. Es demasiado cerca de San José y es perfecto para una caminadita así de sábado por la mañana. ¡Gracias por ver el video!